Vámonos al 1987 ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama? ¡Los otros! ¡Los otros! ¡Los otros! ¡Los otros! ¡Los otros! ¡Los otros! ¡El suelo está subido! Él veniendo a creer que se fue Díos de viernes, salgan y arame Cuéntamelo Oye, un buen pato en el sonido Dije así que no es un pelo el dolor De lo que publican hierro Y aún soy el dueño de su vida 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 Y aún soy el dueño de su vida